Empezamos el 7 de enero con las actividades, estamos transitando el primer contingente que termina el viernes 18, donde contamos con actividades recreativas, actividades predeportivas, natación, los chicos tienen una hora de natación, vienen de 14 a 19 horas. Tenemos acantonamientos donde los chicos ingresan un día a las 2 de la tarde y se van al otro día a las 19. Alargue de jornada para los más chiquitos, que son chicos de 4 a 5 años y la edad que abarca la colonia es de 4 a 12 años. Entonces, el segundo contingente arranca el 21 de enero, ya están abiertas las inscripciones. Las inscripciones son en Alberti 128, en la parte administrativa del club, de 10 y media a 19.30 horas. Sí, hay promociones para hermanitos y para aquellos que vienen en primer contingente y después quieren seguir durante todo el verano con nosotros. Es una buena opción esta, la posibilidad de poder seguir desarrollando esta actividad, más allá de normalmente una vez que se termine en contingente, el chico no tiene la opción de renovar su participación en los mismos. Sí, sí, puede seguir participando. La idea es también fomentar en el club que pueda continuar con actividades al resto del año. Tenemos pileta, tienen karate, tienen básquet, distintas ramas que pueden continuar. La idea es aquel que es nuevo poder invitarlo a acercarse al club y aquel que ya es socio brindarle alguna actividad para el verano. Que bueno, dado que en Río Gallegos con el tema del clima, la verdad que mucho no podemos salir. Nosotros contamos con la posibilidad de en caso de que esté lindo, sí tenemos la chacra del hispano para usarla. Pero bueno, eso vamos dependiendo de los días. Por último, reiteramos, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse los chicos y en dónde? Ellos pueden reinscribirse hasta el lunes mismo que empieza el contingente, que sería el 21 de enero. Se inscriben en Alberti 128, desde las 10 y media de la mañana hasta las 19 horas. ¿Las colonias duran hasta mediados de febrero? Hasta mediados de febrero, estamos dependiendo del tema de cuándo empiecen las clases. Pero la idea sería hasta el 1 de marzo, estaríamos contemplando el último contingente. ¡Gracias!